¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi baño. En este video les voy a enseñar unos peinaditos para cabello largo, solamente tres peinaditos súper sencillos pero súper bonitos. A veces uno cuando va a la escuela se va simplemente con su cola así y eso es todo. Créanme, yo lo hice. Así que tengas el cabello chino, esponjado, lacio, ondulado, lo que sea, estos peinados a cualquier persona les va a favorecer. Así que vamos a comenzar. Bueno, primero lo que vamos a hacer es partir el cabello por la mitad o lo puedes hacer por el lado si tú quieres pero yo prefiero por la mitad. Estaba aquí viendo mi espejo. Y después lo que voy a hacer es una media cola. Les juro que estos peinados son los más sencillos del mundo. Puedes hacerlo medio despeinado. Yo lo voy a hacer despeinado porque quiero que se vea despeinado. Agarra liguitas de tu mismo color de cabello y le das unas vueltas así. Y vas a agarrar otra liguita y la vas a poner aquí. Y luego vas a poner otra liguita más aquí. Puedes poner una más pero siento que ya no se me va a ver tan chido. Y después lo que vas a hacer es jalar ruillitos así y hacerlo como despeinado. Vas a agarrar el centro y vas a jalar cabellitos así al lado. Este lo voy a subir poquito más. Y luego vas a hacer lo mismo por la otra de esta. Ay, creo que lo jalé de más. Ni modo. Oh wow. Chicos, se ve súper bonito estas bolas de aquí. Solamente me alcanzó dos porque tengo el cabello en capas. Pero si ustedes no tienen capas, pueden hacer más bolitas como otra aquí. Y se va a ver súper bonito. O lo que pueden hacer es poner las ligas más arriba. Pero siento que la bola no va a estar tan grande como se ve aquí. Ya chicos, ese es nuestro primer peinado. Bueno, el siguiente peinado es un poquito más entretenido. Lo que vas a hacer es un círculo así. Como ven, me voy a pasar esto para enfrentar que luego se me va a hacer muy feo. Y lo que voy a empezar a hacer es una trenza francesa que va por dentro. De hecho, francesa. No sé cómo se les llaman a las que son por fuera. Ahí espero que puedan ver. Así. 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 Espero que no me esté quedando chueco. Ya veremos. Creo que sí me quedó chueco. Así va quedando. Vamos a agarrarlo con una... Amarrarlo, perdón, con una liguita. Oh, miren, sí me quedó muy bonita. Así es como se va a ver. Ahí no vean. Ok. Así es como se va a ver. Y luego lo que van a hacer es con estos cabellos agarrar... Lo pueden hacer de aquí si quieren o desde abajo. Todo este cacho si quieren. Pero quiero que se vea más como cabellito aquí enfrente para marcar la cara. Así más o menos. Y luego lo vamos a pasar por atrás. Y ya después... Con tu liguita vas a agarrar esta trenza y estas dos. Vas a jalar poquito así para acomodarlo bonito que se vea. Uh, del lado se ve súper bonito. Bueno, a mí me encantó como se ve del lado. Oh, ya. Y luego otra liguita más. Y vamos a hacer... Esta burbujita de aquí. Nomás para que el peinado se vea como que más interesante. Un poquito más de lo que ya está, digo. A veces que salieron unos pelos, pero pues... Pues tengo el cabello en tapas. Pero lo pueden hacer más bonito si ustedes quieren. O si quieren, lo que pueden hacer es las mismas burbujitas que hice en el peinado 1. Pueden hacer eso. O lo pueden dejar así. Así me encantó. Creo que lo más difícil de este peinado es la parte de acá arriba, pero... Con práctica, chicos. Pueden hacer lo que ustedes deseen. Muy bien. Y ya para nuestro último peinado lo que vamos a hacer es... Separar el cabello de esta manera. Y este... A ver, vamos a empezar... Por este. Y luego dividimos eso en dos. Más o menos que queden del mismo grosor. Y lo mismo del otro lado. Ok. Vamos a peinar para atrás. Y vamos a sujetarlo con una liguita. Listo. Ahora vas a agarrar el otro pedacito. El otro lado. Tenerlo para atrás. Y también sujetarlo con una liguita. A voltear. Vamos a voltear el cabello. Dos veces. Para que sea extra lindo. Y lo mismo por el cabellito cachito este de aquí abajo. Vean qué bonita forma. Agárralo. Pueden. Si quieren hacer más como despeinado. Si ustedes quieren. O dejarlo así. Vean que se ve súper bonito de cualquier forma. Y para el final pueden hacer la misma burbujita del peinado 1. Pueden hacer una trenza. Pueden hacer una fishtail braid. O lo que ustedes quieran. Yo voy a hacer una trencita normal. Para que sea fácil. Este. Yo creo que muchos saben hacer trenzas. Lo más sencillito del mundo. Este. Y como tengo el cabello en capas. Pues nomás tengo un pedacito chiquito. Ahí se rompió. Ok. Agarramos otra liguita nueva. Lo sujetamos. Y ya casi acabamos. Este. Recuerda que puedes. Este. No lo voy a hacer. Pero puedes como. Que hacer el cabello así. Eh. Como más despeinado. Y abrirlo. Irlo abriendo. Para que sea como que con más volumen. Este. No lo voy a hacer. Porque tengo muchísimas capas. Y se me va a hacer. Un cochinero el cabello. Pero vean. Que divino. Este. Súper. Súper divino. Si quieres. Puedes jalar cabellitos. Para los tres peinados. Si quieres. Puedes jalar cabellitos. Puedes enchinar tu cabello. Para una fiesta. Este. La verdad que no necesitas un. La verdad que. No necesitas mucho tiempo. Para hacer estos peinados. Comenta abajo. Cuál. Fue tu favorito. Este. A mí me. A mí me gustó el segundo. Un poquito más. Pero todas son medias colas. Este. Para este peinado. Lo puedes hacer. Si tienes el cabello chiquito. Y también para el peinado. Segundo. Pero ya para el primero. Ya de plano. Como que muy chiquito. Ya no se va a poder. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimo. Y que se vayan ya un poquito. Más peinadas a la escuela. Porque sé que se van. Greñudas. Porque no tienen tiempo. O lo que sea. Mientras están en el camión. O en el carro. O donde sea. Se pueden ir peinando. Y si ustedes manejan. Pues. Peínense. Lo más veloz que puedan. Antes de que llegue el maestro. Porque luego. Ya ven lo que dicen. No se te olvide. Darle like. Y compartir este video. Si te gustó. Y suscríbete. Para que no te pierdas. Ninguno de estos videos. Bueno chicos. Me despido. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Chau.